Chiclaño, esto es lo último, suena y dice así, a bailar todo Yo soy Américo Dime que te despertará con un beso, dime que te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas a nuestro amor, que me agarran de tus flores inspiradas a ti me adelantó Y en el mío que se ocurrió, en el mundo brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz, pero eso te quedé en ti Y hoy te vas, pero sé que quedé en ti Yo te recordar, quizás lo que te hace comar Porque no se demora, cuenta de nada más Y voy de verdad, te vas, te vas, te vas El secreto alto, yo te recordar Quizás lo que te hace comar Porque no se demora, yo te recordar Que no se demora, nada más Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Mirar la primavera llegó Que contigo puse un mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero soy que creí en ti Creo que fuiste feliz Pero soy que creí en ti Y hoy te vas que yo Pero sé que por algo Te hace recordar Y tú sabes que No creo ser mejor Fui diferente en nada más Y hoy te vas que No creo ser mejor Fui diferente en nada más No creo ser mejor Fui diferente en nada más No creo ser mejor Fui diferente en nada más Y hoy te vas No creo ser mejor Pero sé que por algo Ahora sí amigos de Perú Amigos de Chiclayo Muy buenas noches Muchas, muchas, muchas gracias Hasta siempre Gracias 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 No creo ser mejor Gracias 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 No creo ser mejor No creo ser mejor No creo ser mejor Gracias Señoras y señores De esta manera Hemos gozado y hemos disfrutado Con Américo de Chile Un espectáculo Con los 14 años De los espectaculares Hermanos de El Péngu Américo de Chile